¿Qué tal? Hoy le vamos a dar piernas aquí con nuestro señor Mahus Awil, Classic Physique IFB Pro. Ahorita él está armando su bebida intra-entreno, lo cual va a utilizar aminoácidos y creatina. Usualmente él, como está en volumen, también mete lo que es... ...defrina. Carbohidrato en polvo para tener un mejor entreno, más energía durante el entrenamiento. Igual el muchacho ocupa subir mucho más de peso. Ahorita está en 250 libras, tiene que estar en 270. Entonces, él anda un poquito más de energía. Yo siempre lo mantengo limitado con la comida, entonces, igual, de todas formas le vamos a meter duro piernas con él. Yo no ocupo, pero hay que darle. Ok, usualmente siempre empezamos nuestro día. Hoy le vamos a dar piernas completas. Nosotros lo dividimos en cuádriceps y femoral, pero actualmente hoy, porque yo no entrené ni él entrenó esta semana, le vamos a dar piernas completas. Siempre empezamos con aductor para tener un previo estímulo de este músculo y darle prioridad, porque eso es una parte de la pierna que tenemos deficiencia y que le da un buen aspecto a la pierna en general. Entonces, siempre empezamos con este ejercicio y le damos, hoy le vamos a dar tres de cuádriceps y tres de femoral. Entonces, a darlo. Bueno, como les gusta digo, le metamos tres de cuádriceps y tres de femoral. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ya terminamos el calentamiento. Activamos los aductores para que se activen durante toda la rutina de cuádriceps. Pero antes de comenzar con los ejercicios de cuádriceps, vamos a hacer femoral acostado, para comenzar calentando un poco la articulación de las rodillas y no sintamos malestar al momento de entrenar cuádriceps. ¡Vamos! Los dos tenemos las rodillas destruidas, entonces, esto nos lo recomendó el coach. Para no tener esa molestia durante el entrenamiento, entonces vamos a tratar de implementarlo en el entrenamiento. ¡Suscríbete! 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 bien, ahorita que estamos en el top set, o sea, lo más pesado, la idea es sacar 9 repeticiones controladas 9 repeticiones 5 5 6 6 6 7 9 9 9 10 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 8 pero siempre vamos a probar 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 19 19 21 21 22 22 22 22 23 22 23 23 24 24 24 24 22 25 25 28 26 28 26 28 28 20 No implica mantener lo que es la excéntrica, ahí es donde está el crecimiento muscular y el desarrollo, entonces, vamos a darle. Te puedo controlar la excéntrica, ¿verdad? No, 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 no. No te calles. No te calles. Ahora ganamos con dos discos. Empezamos leve porque las articulaciones acumulativas las tenemos bastante destruidas y vamos a ir aumentando. Creo que el peso máximo va a ser 4 ahí, pero vamos a ir aumentando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No me queda Me debes una ya Segunda serie de tres discos Todavía no vamos a usar paja porque este peso lo controlamos Pero en la siguiente ya voy a poner la rodilla y las patas Pensé que las controlaba pero si se siente bajada de puerta esta semana Pero como no vine tres días entonces nada Me hicimos un poquito de bien todavía, me enferme Pero creo que puedo poner cuatro La foto también puede pero nos vamos a probar Dale Vamos a probar Vamos a probar Ya vas a probar 2 1 4 4 4 5 6 7 7 ¡Suscríbete! 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 8 vamos si salí no miedo tercer ejercicio vamos a hacer hack squat siempre me sube el fallo de entre 7 a 9 vamos a ir subiendo el peso vamos a empezar con los discos y vamos a ir subiendo las 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 No sé si pueda con cuatro ritmos, pero vamos a probar. Gracias por ver el video. Probablemente no puedan cuatro ritmos, pero voy a probar aquí todo para ver qué tal. Yo suelo cerrar los ojos y meter el transporte a otro lugar. A lo limpio. Los límites están aquí. Vamos. A la mente. Vamos. 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 Uno. Dos. Tres. Más solo. Cuatro. Vamos. Cuatro más. Una. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Dos. Dos. Tres. Dos. Tres. 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 Bueno, este es el cuarto y último es el cuadricep y vamos a meter dos maestros morales, entonces haríamos cuatro cuadricep y tres de morales. Vamos a terminar el cuadricep con prensa de 45 grados, pesado siempre, para payos de 8 a 10 personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bastante. Basta Gracias. 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 pendientes de todo eso, entonces muchas gracias por ver el video, ya saben cualquier duda o comentario ahí está abajo y no olviden suscribirse bueno terminamos la rutina de piernas, terminamos con seis series de pantorrilla solo seis porque ahorita ya nos están sacando Ignacio porque ya están cerrando pero se pudo dar muy bien el entreno bastante fatigante ya estamos bastante cansados se pueden notar, solo para agradecerles que por ver el video ya saben vamos a estar subiendo más contenido de nuestra dieta, nuestro día a día, entonces para que se estén pendientes y ahorita tenemos un poquito más de tiempo entonces podemos mostrarle más de nuestra persona y si quieren adquirir lo que es nuestra suplementación deportiva la que nosotros utilizamos recuerden siempre Landrefish HN en Instagram, si son de Honduras pueden adquirirla, realmente la calidad de Landrefish es muy buena y pues creo que se nota. Bueno actualmente llevamos unos dos meses en off-season en mi persona, he estado trabajando intensamente las piernas con Andrés como pueden ver ha mejorado bastante las piernas, ese ha sido pues la prioridad mía en este caso para debutar como profesional el otro año si Dios lo permite y bueno siempre recomendándoles los mejores suplementos ya que somos atletas profesionales tenemos recorrido en esto sabemos que suplementos son buenos cuáles no por eso les recomendamos siempre lo mejor así que ya saben Landrefish lo pueden adquirir en Landrefish HN pueden utilizar mi código que es MHPRO el de Andrés es Pro 21 para recibir un descuento y bueno vamos a seguirle subiendo contenido y vamos a seguir trabajando duro